Hola, hola guapetones, hoy os traemos el vídeo de... El arte de estas mexicanas... Tocando el acordeón Chicos, tenéis el canal del creador abajito Es que es un arte el acordeón, sinceramente Y que guapa es también, eh Hay que decirlo Las mexicanas son muy guapas ¡Qué flow, no manchen! Y lo difícil que es, eh Porque es uno de los instrumentos más difíciles, eh ¡Guau! ¡Sarte, sarte, güey! Repeta el flow ¡Quiero aprender! Esto es la combi completa, ¿no? ¡Ya ves! ¿Sabes quién acompañaría bien a estas chicas? Tu compa Shempay, eh ¡Guau! Ya ves, no sabes cómo toca el acordeón ¡Qué habilidad, no! Bailas, tocas el acordeón Y es que además tienes el caballo... ¡Qué locura es esto, tío! ¿Es posible? ¿Me sueñas tener un potro? ¿Me regalas un potro? ¡Qué bonito! Y así tocamos el acordeón ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Tara, tara, tara, tara! Madre mía ¡Qué arte, de verdad! ¡Qué chula! La habilidad Perdona Esto es peor que el piano ¿Para atinar? Mis respetos ¡Ora no! Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento ¿Perdona? Esta sí que es la cómic completa Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Quiero ser mexicana, de verdad A huevo Dereña 入re Un placer ¿Perdona a podéis exaltar? Cuentco Quiero 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 Cuentco Un placer Ch Pinterest E CRE T Isn't El arte del acordeón y las mexicanas. Es chulada, me enamoré de la de la voz y mira, qué habilidad, ya ves, es que es locura. Es que tienes que saber hacer a la vez esto, ¿sabes? Dios. ¡Ah, que ahí también hay botones! Sí, claro. ¿Perdona? Con bailecillo incluido, ¿eh? Creo que está acompañando en esta parte a una canción, ¿no? Sí, parece. ¡Buah, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! Mis respetos, de verdad. ¡Buah! ¡Buah! O sea, es que es brutal. ¡Qué barbaridad! ¿Eso es un acordeón piano o cómo va? Normalmente es como que el acordeón, ¿no? Es piano con... ¿Pero con teclas? Este, sí, es la primera vez que lo veo. Yo nunca lo he visto. ¿Ves? Yo así solo lo he visto. Que pienso que es más complicado de atinarle porque mira todos los teclas que hay. ¡Qué barbaridad! ¡Ahí se me ha specialist. ¿Qué barbaridad! Es que no puedo, tío. ¡Toma! ¡Guau! O sea, sinceramente, el arte del acordeón y las chicas mexicanas es insuperable. Yo siempre he adorado cómo se toca el acordeón porque, sinceramente, es muy, muy difícil. Sí que he visto algunas corridas con acordeón, sobre todo del compa, ¿no? Pero, sinceramente, me ha impresionado la rapidez. O sea, es que adoro, adoro. Me encanta ese arte. La gente que sabe tocar el acordeón es impresionante. Y sabemos que México es algo muy arraigado. Enamoradísimo de esta música. Enamoradísimo de este arte mexicano. ¡Viva México, chicos! ¡Viva México! Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Si os ha gustado el vídeo, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!